El fue el que prometo que no te fallara El fue el que dijo que contigo estará El fue el que dijo que iba a ser tu dios Tu ayudador y tu protector El fue el que prometo que no te fallara El fue el que dijo que contigo estará El fue el que dijo que iba a ser tu dios Tu ayudador y tu protector El fue el que prometió que no te fallara Que no te dejará Que contigo estará El fue el que dijo que iba a ser tu dios También tu ayudador y tu protector El fue el que dijo que no te fallara Y que no te dejará El fue el que prometió que no te fallara El fue el que dijo que contigo estará El fue el que dijo que iba a ser tu dios Tu ayudador y tu protector El fue el que prometió que no te dejará El fue el que dijo que no te dejará El fue el que dijo que contigo estará El fue el que dijo que iba a ser tu dios Tu ayudador y tu protector El fue el que dijo que iba a ser tu dios Y que tu Xiaosa Que no te dejará Y que contigo estará El fue el que dijo que iba a ser tu dios Y que contigo estará El fue el que dijo que no te dejará Él fue el que prometió que no te fallará, que no te dejará, que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, también tu ayudador y tu protector. Él fue el que dijo que no te fallará, que no te dejará. Gracias por ver el video.